Yo muy cortito, simplemente en nombre del Gobierno Nacional entendíamos estar aquí hoy con los vecinos porque solo los vecinos saben la importancia y el significado que esto tiene. Hace poquito, fue una noche de la patria gaucha que estuvimos hablando mientras les enseñamos a jugar el truco a la gente de aquí del 5. Y bueno, conversando, viendo un poco a ver cómo avanzamos. Y la verdad que recién escuchar a quien describía el puente, creo que este es un lindo mensaje sobre todo para la gente que no es del interior. Aquella gente que piensa que los efectivos militares están encerrados en un cuartel y solo están tratando de buscar algún defecto o alguna crítica. Por eso teníamos la obligación moral de hoy estar y yo le voy a pedir al comandante que explique que nadie mejor que él que pueda explicar. Ya explicaron el ingeniero del puente, pero lo que hay detrás de esto, este es el único puente que tiene el Ejército. Hay tres por ahí rotos y vaya si será útil poder contar con alguno más. La misma noche que el Tufi nos pedía, que Wilson pedía, el Tufi ya estaba llamando de Río Negro y otros intendentes también. Por eso solo la gente del interior a veces le da la dimensión y la importancia que estas cosas tienen. Así que comandante, yo le voy a pedir que usted charle con la gente de acá. Gracias, Ministro. Bueno, buenos días a todos. Para mí en principio es un gusto estar acá. Yo fui parte de esta casa y me siento parte de esta casa de Tacuarembó. Pasamos muy bien gracias al Intendente y a toda la gente que vive en Tacuarembó. Hicimos cosas importantes por acá también. Para el Ejército este puente tiene una doble satisfacción. La primera es poder de alguna manera facilitar la vida de quienes viven en esta zona, que parece lejos pero no es lejos, porque nos creemos parte de esta sociedad y creemos que estas actividades son fundamentales para el Ejército. Si bien no es nuestra misión principal, es una misión que llevamos en el corazón y la hacemos con muchísimo profesionalismo y muchísimo compromiso. Y la segunda es más interna, pero es ver en el campo, en el terreno, que los medios del Ejército mantienen un nivel profesional, a pesar de alguna carencia que se pueda tener siempre, se mantiene un espíritu elevado de trabajo y un compromiso y solidaridad importante. Dicho esto, el Ejército Nacional, como ustedes lo saben, participa e interviene en aquellas actividades actividades en que se le dispone y lo hace con muchísimo compromiso. Estamos en este momento inaugurando este puente, pero estamos en tres o cuatro actividades más simultáneas, tratando de colaborar con la sociedad a la cual pertenece y a la cual nos debemos. Así que para mí es un gusto estar acá. Desde el momento que el señor Intendente nos planteó la inquietud, dijimos que sí, hicimos las evaluaciones, nos dijeron que tenía que tener la capacidad de permitir ir el pasaje de un ônibus que creo que va diariamente a Tacuarembó. Buscamos la manera de readecuar, hicimos los estudios de viabilidad y factibilidad, y hoy el puente es un hecho, y con mucho gusto lo dejamos en manos de todos ustedes que lo van a usufructuar seguramente con muchísima importancia, con muchísimas ganas, y les va a facilitar de alguna manera la vida a todos ustedes. Así que Intendente, Ministro, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!